El peleador kazajo Genavi Golovkin ofreció una práctica abierta al público en la sede del Bank of California Stadium y señaló de forma tajante que los aficionados de verdad siempre lo han apoyado a él. El actual monarca de peso medio del Consejo Mundial, Asociación Mundial y Organización Internacional de Boxeo señaló que solo los aficionados falsos son los que apoyan y motivan al púgil mexicano, Saúl Canelo Álvarez, su rival del próximo 15 de septiembre. Golovkin indicó que esa situación lo tiene sin cuidado, ya que él solo piensa en lo que hará arriba del ring ese próximo 15 de septiembre, en la sede del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Canelo Álvarez llegará a ese combate ante Golovkin con una marca de 49 triunfos, un empate y dos derrotas con 34 knockouts, en tanto, el kazajo suma récord de 38-01 y 34 knockouts. Notimex.